Se están realizando tareas investigativas con Fiscalía en turno. Nosotros los que hacemos a través de las incidencias que ocurren, con un mapa del delito, se intensifica la zona y los patrullajes en esas inmediaciones para lograr esclarecer y establecer quiénes son los autores de los hechos. ¿Hay alguna pista? Se hablaba de que podría tratarse, por ejemplo, en Rosario hubo detenidos en Córdoba por hechos de estas características. Aquí en Santa Fe, ¿se evalúa al menos esa alternativa? Se evalúan muchas alternativas, pero están en etapa de investigación, así que no puedo más aclarar sobre ese tema. Y respecto a los vehículos, por ahí, porque llama la atención la coincidencia de que la gran mayoría, o por lo menos seis tenemos contabilizados, son Toyota. ¿Hay algo en específico con esa marca? Hay algo específico con la marca, tiene una falla en el sistema donde se puede utilizar o encender rápidamente, se pueden llegar a clonar y esa investigación está en curso. Llama la atención, esta es su opinión como profesional, que venga gente de otras provincias a cometer delito, ¿qué está pasando en esas provincias? ¿Qué evaluación hace? Nosotros lo que hacemos es, a partir de estas incidencias que vienen por ahí gente de otras provincias, se refuerzan la zona de frontera para evitar que ingresen a nuestra provincia. Se toman chequeos, últimas semanas se han chequeado más de 7.000 vehículos, de los cuales esos 7.000 han algunos arrojado con pedido de captura y secuestro de esta provincia y de otras, al igual que personas demoradas por causas judiciales. ¿Detenidos hasta el momento por estas causas de escruches? ¿No hay hasta ahora? Hasta el momento no hay detenidos con respecto a los escruches que usted me está manifestando. ¿Alguna recomendación que se le pueda dar a la gente para evitar ser víctima de estos hechos? La recomendación es cualquier incidencia o sospecha que tenga o persona merodeando, se comuniquen al 911, nosotros inmediatamente, la central comisiona el móvil más cercano y acude a la incidencia.